En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre, no lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajo tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará, y si no los reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad.